Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su canal Fuerza, Alimentación y Voluntad. El canal que te motiva a mejorar tu estilo de vida, hacer ejercicios y mejorar tu alimentación. Respetarte, amarte y aceptarte tal como eres. Yo hoy comparto con ustedes esta rutina con la que estoy trabajando glúteos y piernas. Y venga mis fuerzas, que si se pueden. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!